Hola, soy Willy Gamer y les traigo un modo de combat 5 y vamos a seguir con el modo campaña, ya que se descargó el otro modo que tenía Ok, quitamos esto, ok, vamos al modo campaña rapidito Y diréis, pero si ya está una completada, sí, pero eso era un modo campaña, una misión secundaria, bueno, no fue una misión secundaria Fue que él estaba grabando esa parte, pero se me fue la aplicación y no pude grabar Eso fue, esa parte era cuando el coche nos recogía en el carro, entonces, bueno, haz esa parte tío Mira, les voy a contar que unos tíos nos están persiguiendo y nosotros los tenemos que matar con... Porque estamos encima de un carro y tenemos una arma y con esa arma pues lo podemos matar Es que, a veces la aplicación se me pone bastante furona y se me sale tío Y bueno, vamos a comenzar Objetivo, escapa del perseguidor, consigue tres ferracabezas y no utiliza tres drones Ok La verdad que la misión está muy guapa Toma la cabeza Toma, la cabeza Muy bien Ahora vienen los drones tío Rápido, rápido Rápido, rápido Ok, muy bien Muy bien Explosamos a este Vamos, la cabeza Uy, que brutal tío, que brutal La cabeza What the fuck Dime que no perdí, dime que no perdí Ok, ok Era parte de la misión Ok, paquetes de combate Continuar Ok, muy bien Pasamos la primera misión Y esta vez voy a hacer más que dos misiones Porque como dije en el video de los juegos del hambre Esas barritas pues Se me salen Y Que te quitan Cuatro barritas Sí, cuatro La verdad que es una sabienda tío Mmm, ok Miren Ahora vamos para la tres Y miren Aquí abajo dice cuatro Y unos rayitos Y esos rayitos están en la parte de arriba Y tienen una rayita Pues, miren Así ¿Ves? Me quito la rayita Y Y tengo más que dos Y me quito cuatro Y pues parece que en la próxima Pues no puedo volver a jugar O sea que Después de esta misión Pues tengo que dejar el video Así que Va a ser un pelín cortito Ok En medio de la Administración Nacional Presidente Los cuidados de Tokio Están siendo evacuados Por las bandas criminales Ok Avances Piso Franco Consigue seis para la cabeza Consigue tres bajas múltiples Ok Muy bien Tío Se va a matar Ok 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 ¡Oh! 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 Ok, vamos a seguir a tu cura. Ok, verdugo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brutal se ve el juego, tío! ¡Se ve brutal! ¡Muy bien! 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 vamos a seguir con la misión esta va a ser la última y dejo el video y van con el ser director ejecutivo de naturaleza permanente, rodeado de equipo de asesores, incoficientes conocidos como ok, continuar objetivo, abandonar la zona enemiga consigue 5 bajas con pistola consigue al menos un 6% de precisión ok, 5 bajas con la pistola 1, 2, 3, 4, 5 ok, muy bien ya podemos cambiar ok, vamos a llegar al tejado muy bien, muy bien no sé dónde está el tío ok, vamos a llenar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!